señores cuando ustedes ven a un político haciendo un vídeo diciendo miren señores yo no voy a hacer tal y tal vaina es que a lo hizo o ve lo estaba haciendo lo está por hacer lo está por hacer o hay una se que significa bueno el problema es tan grande que me han armado que tengo que grabar este vídeo o no lo pudo hacer o no lo pudo hacer exacto abc de todas son ciertas el punto es que feliz bautista por primera vez en los vamos a ver cuántos años él tiene siendo senador 2010 para acá 14 años su casi 14 años siendo senador se ve en serios predicamentos sólo sólo desde aquella vez en que él fue incluso apresado me parece el gobierno de hipólito mejía porque no voy a hablar de lo de 2015 el show que se armó ahí con con domínguez brito eso fue un show obviamente para 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 doblarle el pulso a lonel fernández y que no aspirase eso fue muy demasiado demasiado obvio sobre eso ni siquiera lo cuento pero por primera vez en muchos años vemos a feliz bautista teniendo que grabar un corte negando que él esté negociando con el p r m al decimos para su senaduría o garantizar su continuidad al frente de de la senaduría por san juan de la maguana josé maracayo tiene unas serias revelaciones al respecto que pudo haber llevado a feliz bautista o quien o quienes lo han llevado a esta situación que para sus colaboradores para su círculo es muy preocupante feliz bautista desde hace meses está siendo víctima de una campaña en su contra dentro de su propio partido y la información que vamos a dar hoy es una información de hace unos seis meses bien ya es el hecho lo que sucedió fue hace unos seis meses pero antes de dar esa información yo creo que feliz bautista es es digno de hacer un libro un libro de su vida creo que es el político actualmente más influyente más poderoso todo lo que ustedes quieran desde el 2010 como dijo edwin hasta la fecha ha sido senador de la provincia de san juan de la maguana hay que ver si esto representa un récord dentro de los dentro de los senadores no sé no tengo el dato pero es mucho tiempo y en todos estos años estos 14 años feliz bautista ha tenido que atravesar por pruebas de fuego acuérdate de 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 vaina de del cacique del de de cuál amable el difundo amable sí pero hay cuánto hay cuánto cuatro periodos muchísimo bien bueno amable amable que en su tiempo era bueno mira así por eso le pusieron el nombre de comparación en cuanto a poder influencia por eso le pusieron el cacique del sur a félix ahora le dicen el cacique del sur en comparación pero a diferencia de que pienso yo que amable no pasó todas las pruebas de fuego que ha pasado felix bautista felix bautista tuvo que pasar la prueba de fuego detener a un presidente de la república de su provincia en su contra es decir el presidente de la república que maneja el presupuesto entero de la nacional en en contra de él y con su hermana la hermana del presidente diciendo que la hermana del presidente de san juan también diciendo yo hermano yo quiero esa plaza por favor la luz de los ojos de danilo medina su hermana no pudo con todo el presupuesto de la nación no pudo contra felix bautista eso es poder señales pudo contra el juicio ese que le hicieron que le pusieron a abrito en contra que dijeron bueno de aquí preso no pudieron contra él tiene parado un proyecto minero en san juan de la maguana a una empresa creo que canadiense la gol pues lo tiene parado ahí estamos hablando que esa 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 ese proyecto minera representa casi 10 mil millones de dólares y él lo tiene parado dice que no no y entonces tiene a favor a un sector muy importante cuando hace mucha bulla que son los ecologistas los expertos en el tema de verdad de la fauna de la flora y todas estas cosas y biólogos importantes como el profesor luís carvajal por lo menos son aliados circunstanciales en ese tema sí y hay que decir que este proyecto amable a disti fuese la doblado para que no se quede el aire desde 1990 hasta el 2020 diablazo 30 años no 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 que no que hasta hasta 2020 30 años entró en el 90 convirtiéndose en el senador diablo en suradela y está seguro pero hay que poner a esa provincia que cambió el nombre hoy la introducción amable arity castro fue un empresario político dominicano ocupó la senadoría de la provincia de alta gracia desde 1990 al 2020 convirtiéndose en el senador con más tiempo en el congreso nacional era conocido como el cacique de güey mi madre sabe que tú sabes que tú sabes que yo lo que lamento es que él se haya muerto no sin escribir una memoria es sin haberse colado el cuaderno de favores de él que él hizo y la cosa que él facilitó fue el cacique mi hermano el cacique eso yo lamento como como diría el doctor fadula eso o viajé o viajé bueno viajé en baico viajé en baico viajé en baico seguimos con felio bautista señores bien el el asunto de felio bautista que el luis abinader no ha podido con felio bautista también porque ese proyecto de la mina de ro de romeo en san juan en san juan es algo muy codiciado lo fue para para danilo medina no se la dejó pasada el felio bautista y también hay un fuerte lobismo por parte del presidente luis abinader para activar eso y tampoco se lo ha frenado entonces qué pasa se dice que dentro del partido de la fuerza del pueblo también hay dirigentes que han convencido al presidente león fernández de la fact de de eso de de negociar con esa con esa minera y también felio bautista se ha parado ahí eso ha hecho que se ha se ha armado un equipo dentro de la fuerza del pueblo el equipo de los sánchez en como de los sánchez de los sánchez pero pero ya veneno ya veneno se llama rafael sánchez y su hijo rafael sánchez fluye fluye el equipo de los sánchez ha estado conspirando contra felio bautista para contrarrestar la influencia que tiene felio bautista en el líder de ese partido leonor fernández todos sabemos aquí que feliz es el uno de los hombres más influyentes que tiene dentro de la fuerza del pueblo más influyente y que ingiere mucho en las decisiones que toma leonor fernández en esa organización entonces este equipo tiene ya varios meses tratando de eso cavar esa influencia calentando la oreja al líder y diciéndole al líder recordándole todos los días al líder que él es el líder el único líder de ese partido tú sabes cómo funcionan los lambones ahora cuando encierran al al elegido lo encierran para ellos posicionar el anillo para posicionarse ellos y sacar a otros entonces en una conversación esto hace seis meses señores en una conversación en san juan de la maguana estaban reunidos los sánchez felio bautista y hubo una expresión y esta fue lo esta fue la información que nos llegó dentro de esa dentro de esa discusión recuerden ustedes que estos lambones esto lo dijimos aquí estaban tratando de conversar de convencer a leonor fernández de que llevara a omar fernández como vicepresidente una locura vicepresidente de quien de leonel si una locura y leonel tomó eso a relajo no le dio mucha importancia pero ellos siguieron con el asunto y llegó un momento en que leonel como que se lo estaba pensando esto evidentemente encontró resistencia en fele bautista y con mucha razón pero recuerda los lambones le trabajan el ego a sus líderes y ya tenían a omar de su lado fele bautista se paró de esa reunión y dijo esta frase estaban en san juan de la maguana el líder de esta vaina soy yo el líder de esta vaina soy yo eso los sánchez lo han utilizado durante ya seis meses calentándole la oreja a leonel fernández y toda esta campaña sucia que se creó internamente de que estaba negociando fele bautista para irse al prm se da porque hubo un infridiamiento en las relaciones de leonel por esta por esta situación y esto los sánchez aprovecharon para difundir esa 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 mentira obviamente de que felio estaba porque eso no tiene sentido no tiene sentido él se puede ir para cualquier otro sitio menos menos para el prm entonces esa esa es la esa es la situación yo pienso que fele bautista ya tiene problemas tiene problemas dentro de su partido de la fuerza del pueblo porque una vez estos líderes son son encerrados en esa burbuja no solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y hay que decir que leonel tiene mucho mucho que agradecer a felio bautista lo llamó lo llamó en una ocasión su hijo putativo y fele bautista se ha prestado para para todo a favor de leonel fernández incluso con lo que hizo de que de quedarse en el en el pld tomar los votos de los peledistas de los anilistas es decir creo que él salió diciendo un vídeo que no se iba del pld y luego mira ganó la senaduría y se le entregó leonel fernández bueno yo creo yo creo que los sánchez porque los sánchez son son muy importantes y si tú habla de los sánchez no vamos refiriendo a euclides sánchez al ingeniero euclides sánchez y cuantos sánchez senador un senador de la vega en varios periodos también creo que fue director de la cast en un periodo del pld y bueno un funcionario muy importante y miembro por lo menos del comité central por lo menos que yo recuerdo por lo menos comité central del partido de la liberación dominicana pero que tuvo un antecedente con feliz bautista no hace muchísimo tiempo recuerden que él renunció de la fuerza del pueblo y dijo este partido x hace lo que diga feliz bautista luego volvió pero hay otro aún más importante yo diría a nivel de organigrama y de estructura y más poderoso todavía que euclides sánchez y es uno de los ideólogos por lo menos de cómo se iba a armar esa estrategia de resistencia de esa facción leonelista en el entonces pld ante los visibles sostensibles aprestos de danilo medina de quedarse en el poder en aquel 2019 recuerden cuando militarizaron el congreso el ideólogo de esa del manual de cómo se iba a resistir en gran medida fue dionis sánchez si dionis sánchez que es el senador de la provincia pedernales entonces cuando josé maracayo habla de los sánchez me remito ahí mario herrera porque no puede haber otros sánchez de mayor de mayor jerarquía los sánchez si dionis sánchez una persona de la que más influencia tiene en el fernández lo respeta mucho intelectualmente y estratégicamente hablando por el tema político lo que son el y felix son la persona que más más influye en el leonel en el tema estratégico ahora bien felix salió con un vídeo desmintiendo el tema como dice barcayo como salió faride también al final no porque no porque faride no salió desmintiendo nada no faride dijo no la candidata que hizo yo no se lleven de rumores o son cuentos de camino no y tú va a comparar a faride dentro del prm a café y dentro de la esencia la misma es lo que dijo edwin cuando usted vea a un funcionario diciendo en un vídeo que no no pero no felix bautista te puede decir eso de un funcionario guaremate de una faride de cualquier otro funcionario vas a cantar no pero no de felix felix la incidencia el liderazgo y la influencia que tiene felix dentro de del equipo de leonel fernández es incomparable con con faride pero 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 estamos de acuerdo en que para felix bautista que es un hombre que hace las cosas en sus a sus términos que no es un tipo mediático no le gusta eso a él no le gusta eso del hombre del mediatismo tener que grabar un corte negando eso es eso muerta fuerte mario eso es porque eso es lo eso es él se vio obligado mediante este vídeo a decirle a leonel fernández eso es mentira lo que te están diciendo no 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 es fernández pero leonel fernández lo sabe él hizo eso hay problemas mario sí pero pero déjame déjame explicar déjame expresarme para que entiendan mi día porque yo lo que estoy diciendo felix no hizo eso para leonel fernández felix este vídeo para los militantes que apoyan la candidatura porque estamos en un proceso electoral y esa campaña sucia puede confundir el electorado de que el tipo coño pero yo soy un fue un pueblista y dice coño yo soy fuerza pueblo yo soy de felix a todo con felix pero como que se va por el prm yo soy peledeíta y yo estoy con felix porque el candidato de alianza como que se va por el prm y esta confusión puede puede perjudicar su candidatura en este contexto entonces ese mensaje no es para leonel el boca leonel se lo dice el de frente o sí o no de la forma en que han hablado toda la vida ese mensaje es un mensaje político electoral para la militancia para los seguidores mírenme no se lleven de esto no se lleven de esos rumores es una campaña sucia para estabilizar y para confundir no se dejen confundir es el mensaje de felix el felix no es para los internos es ese mensaje no es para los internos de su partido afuera a la gente entonces felix bautista ustedes miren hay que recordar lo que pasó por ejemplo en el 2020 con felix félix en el 2020 cuando se dividió el pld que leonel se va de la forma la fuerza del pueblo del pld todo el mundo pensó bueno el primero que se va con el félix si o no eso todo el mundo automáticamente y se fueron un sinnúmero de adeptos a leonel fernando menos felix bautista porque porque félix representa una fuerza electoral él particularmente en san juan igual de ony sánchez tampoco se fue correcto no por las mismas razones lo hicieron después porque y por eso decía te decía que ambos tienen esa influencia en el leonel porque porque ellos no se han apalancado en la figura de un él para ellos ser dirigente no lo mismo un dirigente un dirigente que está apalancado en la figura leonel fernández para ser para ser líder de un partido a un dirigente que tiene sus propios músculos electorales y eso lo que representa tanto johnny sánchez como felix bautista en su demarcación entonces leonel los necesita los necesita ellos y por eso los respeta no es que no respete a nosotros necesita leonel pero no es lo mismo uno que que está seguido leonel y es líder leonel y entonces tiene la confianza porque el tipo es enfermo con leonel y por eso le designan funciones o misiones y eso lo empodera a un tipo como felix que felix lo que hace sumar inclusive felix habló claramente en ese momento en el 2020 en la candidatura de gonzalo con gonzalo y con danilo no yo me quedo en el partido porque yo quiero mi senaduría pero luego me voy con leonel porque soy un hombre de leonel fernando entonces que negociaron danilo y gonzalo con felix no pero si tú te va a quedar para ganar la senaduría dentro del pld tiene que apoyar al candidato del pld totalmente y mira los números de gonzalo en san juan que hizo felix cumplió y eso y eso leonel lo respeta que hizo felix no me quedo en el pld ganó la senaduría y apoyo al candidato del pld y en san juan ganó felix y ganó gonzalo san juan cogió más votos que el prm que el prm en san juan gonzalo castillo entonces felix cumplió y qué hizo se fue y se fue con la medición de leonel por eso que hoy la alianza de san juan es tan natural y tuve que ahí está felix como candidato de la alianza y tuve a lenin de la rosa como candidato alcalde de la alianza de san juan bien las dos últimas visitas que leonel fernández ha hecho a san juan de la maguana se ha quedado en la casa ahora que tú mencionas a lenin en la casa del papá de lenin juan de la rosa que todo el mundo conoce allá que es un adversario político de felebautista que más mensaje que ese del de lo que han logrado los sánchez sí pero es estrategia porque lenin es candidato de la alianza al revés eso es una cortesía dándole la bendición a la alianza porque esa visita de leonel significa que apoya ese muchacho a lenin que es parte de la alianza ergo apoya la alianza a felix bautista más que cortesía más que cortesía eso es cortesanía estratégica no 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 cortesía porque fue el candidato de la alianza y lenin el candidato de la alianza entonces leonel a quien apoya ese juan a felix ahora si va a la casa de de y lima pereza donde donde escucha como bien marca yo dice si hay algunas si hay algunas escúchame si hay algunas malquerencias todavía entre felix y juan de la rosa que felix no puede garantizar que juan por ejemplo y lenin cumplan con la parte congresual quien puede limar a ser presa aquí en el leonel fernández a ese nivel porque es juan de la rosa juan de la rosa es si hay una gente que le puede ganar en san juan no era no era la hermano de danilo era juan de la rosa ahorita tú ahorita tú ahorita tú ahorita tú a ver martínez quedándose ahí cuando visite san juan en la casa de señor este es la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo oye ángel martínez la portada no nos robe la portada ángel martínez barbarazo no nos vemos